hola muy buenos días les doy la bienvenida como siempre a mi canal su canal sazón ranchero y bueno en esta hermosa mañana vamos a hacer unos chiles rellenos así que quédese hasta el final del vídeo y acompáñenme porque estos chiles van a quedar que de rechupete ya verán y bueno pues para ello acá tenemos nuestros chiles aquí tenemos nuestro queso harina que también vamos a ocupar para los chiles aquí tengo pues los huevos vamos a ocupar aceite y pues la sartén donde los vamos a hacer y aquí donde vamos a batir nuestro huevo ustedes ya van a ver cómo y bueno pues tengo acá el comal ya bien caliente y pues vámonos ya a poner a tostar nuestros chiles ya por acá hay unos chiles que están tostados y están en agua ya para que se les ablande la piel pero también hay otra manera de reposar que es ponerlos en una bolsita y pues ya van a ver ustedes aquí lo que vamos a estar haciendo y bueno pues vámonos al comal bueno pues vamos a ir poniendo nuestros chiles ya aquí en el comal pues para que se tuesten y pues apenas y los puse y ya empezaron a tronar porque el comal ya está bien caliente entonces porque truena pues porque se empiezan a inflar y pues ya comienzan a apostarse y bueno pues mientras se tuestan esos chilitos ahí voy a ir separando lo que son los huevos voy a poner aquí la clara de huevo apartando la yema de esta manera yo por aquí voy a poner las yemas y lo vamos a hacer con cada uno de nuestros huevos recuerden si no lo sabe yo aquí se lo digo si el huevo está grande pues usted nada más uno por chile si está muy chiquito pues usted va a ir mirando si ocupa más póngale extra huevo y si le falta pues hace más y pues así vamos a estar haciendo con todos nuestros huevos yo ahorita todavía no lo voy a batir pero aquí lo tengo ya listo en lo que se me tuestan esos chiles para ya empezar y mostrarles lo siguiente ya los chiles como pueden ver ya están y pues voy a ir los poniendo en esta bolsita miren esta es otra manera de reposar los chiles para que se suavice la piel y poder pelarlos aquí los voy a dejar por unos 6 8 minutos y luego ya pasamos a lo siguiente ya pasó el tiempo requerido y ya nuestros chiles ya están listo para pelarse miren se miran bien bonitos y bueno mientras tanto voy a estar poniendo aquí en el comal esta salsita para acompañar nuestros chiles la voy a poner aquí a que hierva y ya por allí también me hice un arrocito porque pues aquí no puede faltar el arrocito y bueno miren pues es muy fácil de pelar los chiles una vez que ya se reposaron lo puede hacer con la ayuda de su mano o con la ayuda del cuchillo como usted se le haga más fácil para pelarlos y miren pues es bien fácil bien fácil quitarles la piel porque están bien reposaditos está bien blandita la piel y pues se la vamos a estar retirando a cada uno de nuestros chiles y luego vamos a estar haciendo esto les hacemos una cortadita aquí miren y como a mí no me gusta toda esta semilla lo que yo hago es que se las quito pues para la hora de que los comemos no nos salgan esas incómodas semillitas y bueno pues así vamos a hacer con cada uno de nuestros chiles y les vamos a estar poniendo el queso y bueno pues no se vaya quédese porque pues todavía nos falta y pues esta receta está riquísima no se la pierda para que aprenda a hacer estos chilitos aquí conmigo ya peladitos los chiles y ya las semillas retiradas casi en su totalidad porque pues le queda alguna pegadita por ahí pero pues ya la mayoría ya se la retiramos pues es hora de ponerles el queso con mucho queso miren para que queden más sabrosos todavía pues yo aquí ya tengo el chile rellenado y vamos a ponerle un palillo aquí para evitar que se salga el queso a la hora de que lo vamos a freír los vamos a pasar por harina para que agarren bien el ampliado del huevo y pues así vamos a hacer con todos nuestros chiles que queden bien miren así le quitamos el exceso de harina los pasamos a otro plato y pues así vamos a estar haciendo con todos nuestros chiles y ahorita que termine de llenarlos y ponerle la harina ahorita seguimos con el huevo ya casi terminamos ya están listos los chiles aquí ya llenos de queso llenos de harina y ahora vamos a comenzar a preparar el huevo estas son las puras claras de huevo y la vamos a estar batiendo de esta manera si usted tiene una batidora lo puede hacer con la batidora yo lo voy a hacer con el tenedor porque a mí me gusta pero con la batidora pues es mucho más rápido vamos a estarlo haciendo así sin parar hasta que esta esté totalmente blanca y esté en punto turrón que significa punto turrón bueno pues cuando ya usted puede voltear el sartén y ya no se le va a tirar el huevo y bueno pues así lo vamos a estar haciendo y ahorita pues ya les voy a mostrar cómo quedó primero se hace esto y luego ya se agrega lo que viene siendo la yema del huevo y pues pues vamos a terminar ahorita les enseño pues ya ya quedó esta clara de huevo miren es muy cansado si eso sí se los digo porque le tiene que estar haciendo muy rápido y sin parar y es bien cansado pero vale la pena vamos a ver bueno miren este es el punto turrón el punto ustedes ya vieron que pues usted lo vea lo volteó mire ya lo volteó y no se tiró entonces ahí quiere decir pues que ya está y vamos a estar agregando nuestras claras de huevo ahora sí vamos a echarlas poco a poco vamos a ponernos para acá poco a poco así y pues vamos a seguir haciendo lo mismo que quede bien batido para poner nuestros chiles aquí adentro y comenzar los adorar y pues esto otro ratito más unos minutos nada más para que se integre bien las claras del huevo aquí en lo blanco y pues esto ya va a estar ya quedando esto en su punto deseado es hora de pasar a lo siguiente vamos a poner nuestra cacerola a calentar para ya hacer los chiles quedó bien bonito miren absolutamente bonito vamos a poner nuestra cacerola en el comal y vamos a estar agregando el aceite bastante aceite porque pues son chiles imagínense se gasta bastante aceite vamos a dejarlo que se caliente muy bien para poder comenzar a hacer nuestros chilitos y pues ya almorzar en este día porque pues aquí almorzamos temprano ya está caliente nuestro aceite y pues es hora de comenzar vamos a sumergir bien nuestro chile aquí en el ampliado y lo vamos a estar poniendo en la cacerola y vea desde ya qué belleza de chile qué sabrosura así lo vamos a dejar por un momento poco a poco cuando empiece a burbujear el chilito aquí por los lados le vamos a estar haciendo así para que se cosa por arribita y ya le podemos dar la vuelta ya va quedando nuestro chilito mire se puede mover con mucha facilidad aquí están las burbujitas de las que le hablaba y pues vamos a ponerle aceite poco a poco a poco así y ahorita le vamos a dar la vueltita vea usted nada más que chulada de chile a poco no se le antoja mire qué belleza súper fácil de hacer vamos a darle la vuelta sin miedo sin miedo y pues vamos a estar echándole aceite así para que se vaya cociendo y no quede crudo para comernos a gusto este chilito así vamos a ir haciendo con cada uno de nuestros chiles hasta terminar ya estuvo el primer chilito y pues es hora de sacarnos estos absorben bastante aceite así que hay que escurrirlo y ponerlo en papel absorbente y pues miren ahí va quedando vámonos a hacer los demás bueno pues como pueden ver aquí está nuestro delicioso almuerzo de este día estos espectaculares chiles rellenos con su queso de rancho 100% casero y pues este arrocito a limón y esta salsa pues para acompañar nuestros chiles en este día y pues aquí está miren los platos preparados usted los puede comer de esta manera en caldillo o simplemente de la manera que a usted le guste solo en tortilla con ensalada o de la manera que usted prefiera hacerlo pues miren esto es un manjar es una delicia y pues qué le puedo decir pues ya no más hay que disfrutarlo no sin antes decirle que se suscriba a mi canal si no lo ha hecho denle like a mis vídeos y comparta para que más gente aprenda aquí con nosotros cómo cocinar y bueno pues aquí me despido dios me los bendiga como siempre y que tengan muy bonito y bendecido día gracias por mirar mis vídeos gracias